Aquí estamos con toda la información del estado de Querétaro. Bienvenidos al noticiero estatal. Esto es Polémica Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías. Arrancamos con las noticias, además información de estas elecciones 2021. Con el objetivo de enriquecer sus propuestas y de la continua atención a las necesidades de los queretanos, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, Luis Nava, visitó el mercado municipal de Lomas de Casablanca, lugar en el que difundió entre los comerciantes su proyecto de agenda económica. Corregidora es un lugar de tradiciones, místico y de historia. Por ello, se trabajará en hacer de este municipio un atractivo turístico, lo que traerá un beneficio a la economía de las familias de los artesanos y al consumo local. Fue el compromiso que Roberto Sosa Pichardo, candidato panista a la presidencia municipal de Corregidora, hizo a los artistas artesanales en una reunión que sostuvo con ellos. El Comité para la Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en el municipio de Querétaro aprobó en sesión ordinaria el Manual para la Atención de Personas que Viven en Situación de Calle, un documento que integra los procedimientos técnicos y operativos que regirán el hogar de transición cambiando vidas para procurar la integración a la sociedad de sus ocupantes.